Bueno, pues como ven, semana más que intensa, sobre todo en el panorama internacional, Palestina, Milei. Y es que si se trataba de incendiar el panorama internacional, el gobierno lo ha conseguido. Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar. Javier Venegas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado, un placer. Isabel, ¿cuál es su interpretación del asunto palestina? ¿A cuento de qué el gobierno se tira de esa piscina sin saber si hay agua? Bueno, el gobierno se tira muchas piscinas, estamos viendo esta deriva totalitaria del gobierno de Sánchez y bueno, pues yo creo que está intentando hacerle el caldo a la extrema izquierda en este país y yo creo que por ahí van los tiros. Además, yo creo que es un error gravísimo, estratégico. Estamos ahora mismo posicionándonos con terroristas, con Hamas, que recordemos que se iniciaron los ataques precisamente el día 7 de octubre con el ataque de Hamas al pueblo de Israel y bueno, pues yo creo que esta deriva desde luego es totalmente reprochable, otra cuestión que tenemos que reprochar al gobierno de Sánchez que como siempre se posiciona con los totalitarios, con los radicalismos y en este caso con el terrorismo. Y prueba de ello es que Hamas aplaudió a... Bueno, Hamas ha aplaudido la decisión del gobierno español. Alguien más que Hamas. ¿Cómo? Alguien más que Hamas, que ya estamos todos, los talibanes. Ya. Han felicitado también la decisión de... Es interesante porque ningún país árabe ha pedido el reconocimiento de Palestina. Sin embargo, España sí. ¿Y eso a cuento de qué? Yo creo que en realidad lo que está haciendo Sánchez es una estrategia puramente de vender ideología. Es decir, él está posicionándose como la izquierda en todos los... Pero lleva semanas recorriéndose el mundo para conseguir esto. O sea, el esfuerzo que está dedicando a este asunto es espectacular. Sí, bueno, porque él quiere tener una proyección internacional y ser un líder de ese frente de izquierda. Seguramente acabaremos en el Grupo de Puebla o algo así. No sé si es que hay algo más. Estamos ya en el Grupo de Puebla. Bueno, el Partido Socialista forma parte, ya no es observadora, es parte del Grupo de Puebla. Sí, bueno, pero me voy a decir que el país, que un partido esté, pero ya es que es el gobierno, el gobierno de España, el que toma una posición. Yo creo que Sánchez está haciendo dos cosas. Yo creo que una es vender ideología en política en España. Es decir, todo es ideológico. No hay ningún asunto, por ejemplo, el problema del agua no tiene ningún interés. Los trenes no interesan a la política española. Es decir, el sistema ferroviario es una catástrofe y no preocupa a nadie. No se habla de ello, salvo cuando arde algún tren o descarrila. La enseñanza es otro pozo de desesperación para los jóvenes y para los padres. La sanidad, según en qué comunidades, pero en general tiene unas listas de espera cada vez más dilatadas. Es decir, todas las cuestiones que son de política, de lo que es gobernar. Por eso lo hacía muy bien de decir, Miley, que es un incompetente, porque ciertamente lo es. Lo es porque él es incompetente y porque además no quiere ser competente. Él quiere ser un ideólogo. Y lo que vende para conseguir y ganar elecciones es ideología. Del otro lado, pues tenemos al Partido Popular que no se sabe, vende una ideología a ratos de un tipo, a ratos de otro. Depende de quién hable una cosa. De momento la manifestación de este fin de semana ha sido una manifestación contundente. Es decir, que el Partido Popular de momento demuestra que sabe movilizar la calle. Y vamos a ver cómo se traduce eso en la encuesta de verdad, que son las elecciones. Javier, te quería preguntar sobre el asunto de Venezuela. El 28 de julio supuestamente hay elecciones. María Corina Machado no se va a poder presentar, pero tiene el gran liderazgo. ¿Crees que habrá elecciones o no? Yo creo que no hay más remedio. Lo que pasa es que habrá que ver qué elecciones hay. Es decir, porque la comunidad internacional, eso que llamamos comunidad internacional, pero bueno, son países hasta hace poco que democráticamente eran más garantistas, pues tienen una preocupación muy importante con lo que pueda ocurrir en el transcurso de esas elecciones. Si van a ser verdad unas elecciones limpias o no lo van a ser. El problema es que ahí hay una gran preocupación porque las elecciones en Venezuela tienen una importancia, sobre todo para la estabilización de lo que es Hispanoamérica. Porque Venezuela, junto con, creo que es Nicaragua y con Cuba, se han convertido, digamos, como en el nuevo muro de Berlín allí en América del Sur. Es decir, en Centroamérica y América del Sur. Y son un núcleo de desestabilización que apoyan a las FARC, apoyan todo aquello que genere inestabilidad en la zona y raya de esos países. Entonces hay un interés... Internacional totalitaria. Sí, y además encardenada también con clanes de tráfico de armas, de tráfico de drogas... Delincuencia. Y de tráfico de personas. Es decir, es que hay que recordar que en Venezuela hay un éxodo, hay una diáspora de 8 millones de venezolanos, casi 9. Sí, sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Entonces, las elecciones... Y muchos de esos 9 millones han muerto en el intento porque algunos han ido a pie a Estados Unidos o han intentado ir a pie. Sí, sí, claro. Y la travesía es de Aupa. Vamos a... Aquí en Distrito Televisión vamos a contarles algunos testimonios porque son realmente impactantes. Pero hablabas, Javier, de Cuba como el nuevo muro de Berlín y resulta que Rosa María Payá en el Senado italiano utilizaba esa misma expresión. La guerra entre autocracia y democracia en el hemisferio occidental ha sido un epicentro en Cuba. Las personas que no van a parar de luchar, no van a parar. La dictadura de la dictadura es la guerra del mundo de las Américas. Pero para bajar, necesitamos el apoyo concreto del mundo democrático. Un mundo que debería actuar ahora para parar sus fringos. Gracias. En esto más. Llamada a la comunidad internacional para actuar de manera inmediata, en concreto a España, pero también la disidencia cubana advierte o España se mueve o habrá otros interlocutores, Isabel. Porque algunos están esperando que la nueva Comisión Europea, el representante del sector exterior, el de Mr. Pesc, que ya no será Borrell, que no sea español. Porque si es español habrá garantías de que habrá componendas con la dictadura. Y que ojalá sea de la Europa del Este que entiende muy bien lo que es el comunismo. Bueno, yo creo que el ejemplo que estamos dando a nivel institucional desde España, que nuestro gobierno, nuestro país se está alineando con los terroristas, con las narcodictaduras, pues desde luego asusta y asusta evidentemente a países como Cuba que viven en esa dictadura constante, o Venezuela. Y yo creo que, claro, los ciudadanos de esos países ven también esperanza. Hemos visto, por ejemplo, en Argentina cómo han conseguido el cambio tan ansiado y esas políticas de libertad que están demostrando que realmente funciona, que la economía está prosperando, que se puede hacer frente, que hay que dar la batalla cultural frente a todas estas imposiciones. Y yo creo que tenemos que tener esperanza, ojalá en Venezuela también, aunque, claro, las elecciones allí pues es... Bueno, primero se tienen que convocar. Ojalá se convoquen. Porque todo el mundo sabe que si se convocan el gobierno las pierde. Todo el mundo ya lo descuenta. Entonces, también muchos descuentan que no se van a tener que convocar. Bueno, que se van a celebrar de aquella manera. Es que hay muchas opciones. Mucho fraude, ¿no? El totalitarismo, los totalitarios, los que entienden el poder como un botín que les pertenece y que no lo van a soltar, pues harán cualquier cosa. Por eso la comunidad está metiendo muchísima presión. Hay países que están metiendo muchísima presión a Venezuela. Y, de hecho, Maduro ya ha dicho, ha saltado como un muelle diciendo es que son solo las elecciones de Venezuela, no es las elecciones del presidente del mundo. Es decir, como diciendo ya, dejarme en paz por... No tanta presión. Sí, sí, que me estáis acogotando, ¿no? Entonces, pero yo creo que las cancele. Puedes intentar posponerlas, puedes buscar algo. Pero, es decir, van a tener que celebrarse. La cuestión está en que seguramente van a intentar que esas elecciones no discurran. De forma limpia. Ese es el grado. Ahí sí que va a ser clave observadores internacionales y además de verdad, no solamente del ALBA, del grupo de la revolución bolivariana, sino observadores internacionales que vigilen por la transparencia del proceso. En fin, vamos a estar muy pendientes. Ojalá se celebren esas elecciones y ojalá podamos pasar página a esa etapa negra en la historia de Venezuela. Pero hoy el mundo está centrado, o España principalmente, está centrada en esa decisión que este martes el gobierno tomará en Consejo de Ministros de Reconocimiento del Estado Palestino. Lo analizamos todo. Bueno, llevaba semanas el presidente trabajando sobre el asunto, haciendo viajes internacionales, tratando de buscar el consenso con otros países. Finalmente, el pasado día 22, el presidente anuncia con toda solemnidad en la tribuna del Consejo de Ministros es que este próximo martes habrá reconocimiento oficial del Estado Palestino. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestino. Bueno, la respuesta por parte de Yolanda Díaz, que de momento sigue siendo vicepresidenta del gobierno, aunque parezca mentira, es asumir exactamente el eslogan de jamás. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Bueno, eso era un discurso que habían lanzado desde Twitter una ministra de Podemos y había generado una enorme polémica, pero ahora lo asume con voz y cara, como acaban de escuchar, nada menos que la vicepresidenta. Y obviamente ha generado un malestar en Israel espectacular, porque es exactamente lo que dicen los de jamás. Y eso significa la desaparición del Estado de Palestina, de Israel. Es decir, la muerte de todos los israelitas. Un anti-semitismo espectacular e inaceptable para un gobierno supuestamente occidental. Inaceptable, y es que esto se está haciendo desde la presidencia del gobierno y la vicepresidencia. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy duros en esto y creo que tenemos que ser contundentes en el mensaje que lancemos al gobierno de España desde la oposición, porque aquí no es una cuestión de posicionarse. O sea, estamos en un momento en la guerra de Palestina e Israel en el que yo creo que tenemos que defender la democracia, tenemos que defender al Estado de Israel, que es una democracia. Y aquí se están lanzando dos mensajes fundamentales, que yo creo que es el primero. Estamos desafiando al Estado de Israel desde el gobierno de España, que yo creo que esto es gravísimo, porque Israel es una democracia y tenemos que estar con Israel. Y tenemos que, no podemos olvidar que los países del entorno de Israel, de Oriente Próximo, precisamente no quieren acabar solo con el Estado de Israel, quieren acabar con Occidente. Entonces, yo creo que tenemos que estar con Israel. También cuestiona el exceso de compromiso con Israel, porque Israel, por ejemplo, tiene un compromiso con Marruecos, está ayudando a crear bases militares cerca de Melilla, en fin, que tampoco es que sea un superamigo. Es un Estado aliado, cercano. Si está en guerra con Hamas, obviamente no hay color en la decisión, pero de ahí a comprometer toda nuestra estrategia, creo que puede haber un abismo. Bueno, pero Israel es una democracia y yo creo que, bueno, el ataque que comienza el día 7 de octubre, no podemos olvidarlo, de Palestina a Israel y, bueno, Israel está utilizando sus mecanismos para defenderse. Luego hay otra cosa, Javier, y es que no sé qué es el Estado palestino, porque ahora cuando el gobierno español, si es que todo esto se produce, tenga que hablar con el Estado palestino, ¿con quién va a hablar? ¿Con la Autoridad Nacional Palestina, que no existe? ¿O con Hamas, que sí existe? ¿O jamás va a permitir que se hable con la Autoridad Nacional Palestina, que en el fondo es un kiosco? No, sobre todo que es realmente el Estado palestino, incluso de forma delimitada y donde están los posadores de ese Estado, porque hay unos que están por un lado, otros por otro, es decir, no existe el Estado palestino, es decir, reconocer algo que no existe, porque no existe, no es que yo tenga aversión a los palestinos, es que para reconocer un Estado tiene que haber unos límites, tiene que haber una serie de personas, de individuos, de sujetos de derecho, que sean de derecho de ese Estado, tienen que estar localizados, saber la magnitud del territorio, dónde están los límites, las fronteras, cuál es la autoridad, cuáles son las instituciones de ese Estado, qué forma de gobierno tiene, cuál es el gobierno, es decir, no se puede reconocer, es una butad, es decir, realmente es una pura declaración, una butad, que yo cada vez tengo más claro, y de hecho, que haya salido la vicepresidenta a hacer suyo parte del eslogan, la parte sustancial del eslogan de jamás, que es básicamente echarlos, desde no sé dónde hasta el mar, desde Palestina hasta el mar. Desde el río hasta el mar es hacerles un sándwich, o sea, que dejan de existir. No, pero sí, eso es evidente, es evidente, es un eslogan beligerante al 100%, es un eslogan violento para un pueblo, ¿no? Pero yo creo que hay una competición, si os dais cuenta, entre Sánchez, que va de gira y quiere convertirse de cara a la izquierda en el gran líder de esas causas. Sí, 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 a ver quién es más pro-palestino. A ver quién es más pro-palestino, los dos mirando las elecciones europeas. Sí, sí. Y a los otros, a los que, incluso a los socialistas, que les puede espantar todo esto, pero que no dicen, y si no voto al PSOE, ¿a qué voto? Claro. Eso ya los tiene. Ahora lo que está intentando es coger todo lo que es el mar. Es curioso porque también hay una competición internacional, porque es verdad que el gobierno español anunció que el próximo martes se realizará el reconocimiento de Palestina, pero Irlanda ya lo ha hecho. O sea, que Irlanda se adelantó. O sea, que como hay, da la sensación de que como que hay una carrera a ver quién es más pro-palestino, ¿no? A ver quién lidera más esta causa, que tampoco lo entiendo muy bien, porque más allá de la lectura interna y electoral de voy a ver si rasco voto de la extrema izquierda, está la voluntad, creo, de Sánchez de colocarse en el ariete, en el liderazgo de ese nuevo mapa geopolítico, me parece, ¿no? Sí, porque hace unos años, desde luego, el Partido Socialista tenía otro discurso y otro mensaje en relación con Palestina. Pero es verdad que ahora se ha agravado precisamente por esa competitividad con Sumar y con la vicepresidencia del gobierno, a ver quién acapara más voto de esa extrema izquierda que, bueno, hemos visto en las universidades cómo han acampado también los alumnos en defensa de Palestina. Bueno, lo sabroso, es decir, las universidades, ¿no? Esos grupos que tienen monopolizadas las universidades. Bueno, los alumnos, eso es que... Más que alumnos, yo creo que es de extrema izquierda en general, porque hay estudiantes de 50, de 60 años, que se han reunido ahí. Bueno, repetidores, ¿no? Súper tripitidores. Súper tripitidores. En mi época estudiantil, los estudiantes de extrema izquierda eran mayorcísimos, estaban ahí, eran eternos. Sí, sí, yo una vez que entró uno del sindicato comunista por primera vez en el aula, digo, este tío, este estudiante, parece mi padre. Y es verdad, es verdad, porque esta es una profesión, la agitación, la agitación de los entornos públicos, de cierta influencia. Es decir, los universitarios se manifiestan. A mí lo que me hace gracia, por ejemplo, eso es que dice Sánchez que va en reconocimiento de la opinión mayoritaria de los españoles, ¿no? Es decir, hay una encuesta que se hizo en el Instituto Elcano, ¿no? Que hay una encuesta que no se ni siquiera, ahora mismo, intenta averiguar cuál es el número de la muestra, es decir, cuál es el sesgo y tal. Pero, desde luego, no hay ningún apoyo democrático en el sentido de que la opinión española haya manifestado su postura respecto a esto. Eso es una mentira. Es decir, es lo de siempre, ¿no? La demanda social, la demanda social es algo inventado. La demanda social debe ser como el comité de expertos, ¿no? Sí, es como si yo te digo, Luis, tú eres partidario del churrasco y entonces vamos a hacer una asociación del churrasco. Perdona, Javier, no me has preguntado. Bueno, tú eres un partidario del churrasco y no hay más que hablar. Pues esto es lo que hace el presidente. Claro, lo dices con mucha solemnidad y a lo mejor cuela. Bueno, esta decisión que ha tomado el presidente en realidad no es más copostureo porque el Estado de Palestino no se va a reconocer, no existe, no va a haber presidente, no va a haber embajada, no va a haber absolutamente nada. Lo que sí va a haber es muchos problemas. Por ejemplo, desde el punto de vista de defensa, es posible que Israel corte el grifo de la comunicación y de información y a partir de entonces estamos apagados. Comentabas antes lo de que tiene ayuda a bases en Marruecos. Bueno, es que, es decir, no hay que culparle a Israel por hacer eso. Lo que hay que culpar es a nuestra política exterior por no trabajar en una línea en la que fortalezca nuestras posiciones y nos lleve a que Israel, nosotros para Israel, seamos un aliado estratégico y en determinadas tomas de decisiones que tengan que hacer tengan que transaccionarlas con nosotros porque les interese. Es decir, nos quejamos, siempre estamos llorando de cómo nos trata la OTAN, que no defiende el Cito Amelilla, que no sé qué. Porque, vamos a ver, somos nosotros los que no hacemos lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que no exigimos lo que no hacemos política exterior para conseguir cosas. Los que no conseguimos posiciones de cierta relevancia y de influencia para conseguir lo que queremos y demás. Yo, a margen de eso, para mí Israel es un aliado estratégico de España en muchísimos aspectos. Entre ellos el terrorismo. Porque si vamos a depender exclusivamente de la información del terrorismo yihadista de Marruecos, lo llevamos claro. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que es muy preocupante. La alianza de Israel con Marruecos es muy preocupante. Porque hasta hace muy poco Marruecos no reconocía a Israel. Bueno, pues ahora no solamente reconoce a Israel, sino que hay una alianza estratégica. Hay una colaboración militar. Claro, porque es que, vamos a decir, nosotros hemos dejado un vacío. Que no estamos llenando. Claro, claro. Estamos en un lugar geográfico y tenemos una serie de... Aunque la vida sea ya virtual, ya en redes sociales, la posición geográfica sigue siendo importante. Entonces nosotros tenemos que asumir el entorno en el que estamos. Y en ese entorno hacer política exterior. Si no lo hacemos, otro ocupará ese vacío. Eso es culpa de nuestros gobernantes. En el momento estamos pendientes de analizar todos los detalles de esa decisión que este martes tomará el Consejo de Ministros de Reconocimiento del Estado de Palestina. Y de todo lo que eso significa desde el punto de vista de defensa, de diplomacia, incluso de economía. Preocupante porque es una decisión que se toma por parte de España y también de Irlanda y Noruega. Pero que, Isabel, no han tomado ningún país islámico. Llamativo, ¿no? Se supone que deberían ser los primeros interesados. Pues nada, silencio total. Resulta que España lleva la bandera. Pues sí, siempre llevamos la bandera de todo lo negativo de todas las relaciones internacionales con totalitarismos, con terrorismo. Y bueno, pues es llamativo que incluso jamás felicitara y se aliara con el propio presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y bueno, pues vemos que las relaciones internacionales, desde luego, de nuestro presidente del gobierno y que nos están llevando al abismo a todos los españoles, pues desde luego no es el fuerte de Pedro Sánchez. Que se alinea con un asignacionismo brutal y desde luego con un ministro de un perfil bajísimo. Absolutamente. Y luego, pues, presidentes como Milley que todavía ni siquiera le ha felicitado el presidente del gobierno español. Sí, 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 absolutamente. Ni siquiera la normal cortesía. Bueno, hay una imagen que nos ha llamado la atención de una persona quemando la bandera de Israel. Y escuchen y miren lo que pasa. Hola. Hola. Gracias. ¡Wow! 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 Bueno, pues, es una anécdota, pero el que está quemando la bandera de Israel termina siendo quemado. ¿Puede que le pase eso al presidente del gobierno? Bueno, yo creo que no, al país sí. El problema para mí de Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez, de alguna manera, de alguna manera pasara. Él, con el follón que ha montado a propósito de su señora esposa y el presidente argentino, pues lo que demuestra es que tiene ínfulas de jefe de Estado. Pero Pedro Sánchez no es más que un presidente de gobierno, no es ni siquiera jefe de Estado y es un presidente de gobierno más. No, a ver si se me entiende, es decir, no es cualquier presidente de gobierno porque está haciendo mucho daño, pero es un presidente de gobierno que pasará. Que tarde o temprano se tendrá que marchar. El problema es el legado que nos están dejando. El problema es el desmantelamiento, no de ahora, ahora ya de la política exterior y de la relevancia de España. España llegó a tener un peso como una potencia media, porque no somos una gran potencia, no tenemos armas nucleares tampoco. Pero tuvimos un peso bastante importante y muy tenidos en cuenta durante el gobierno de Aznar. Es una época muy importante que viene de antes de Felipe González. Lo que pasa es que Aznar consiguió algo que no consiguió Felipe González. Es abrir las fronteras a la economía española. Que entonces a las grandes empresas las miraban un poco con lupa y nos permitió poder pujar en otros mercados y ser tenidos en cuenta y respetados. Fíjate Javier que en este tema Felipe González consiguió la famosa T en la reunión de paz entre Palestina e Israel. Eso se hizo en Madrid. Bueno, eso es impensable ahora. Eso es absolutamente impensable. ¿Por qué? Porque desde que llegó a Zapatero ha habido un giro absoluto en la política general española. Así que no ha sido tampoco especialmente brillante. No tenemos una tradición especialmente brillante, pero ha habido momentos interesantes que prometían. Y ahora estamos en una situación que ha ido más allá. Es que lo del Sahara todavía está ahí. Es decir, este señor no se encomendó a nadie. No consultó ni a sus ministros. No sé con quién hablaría. No habló con nadie y tomó una decisión que contravenía la tradición de la política española desde décadas y décadas. Es decir, y de repente este señor a su libre criterio, sin consultarlo, ni encomendarse, ni avisar a nadie, hace eso y nos enteramos por una carta. Sí, sí, sí. No lo consulta con el Congreso de los Diputados, que sea de lo suyo. No lo consulta ni con su propio gabinete, que es alucinante. Lo consulta con su almohada. Pero es que ni siquiera cuando toma la decisión avisa a nadie. Es que no solo no consulta, es que toma la decisión, la lleva a cabo sin que se entere nadie y nos enteramos por una carta. Fatalmente escrita, por cierto. Sí, terriblemente escrita, como la carta también de Begoña. Es que, en fin, por eso digo, Luis, este hombre tiene futuro, no tiene futuro, no sé, yo creo que él encontrará, porque él es un superviviente y además está haciendo el juego a determinados regímenes. Algo le buscarán, supongo yo, supongo yo. Igual que Zapatero se ha colocado muy bien y es otro incompetente mayúsculo. Pero el problema es lo que va a dejar a los españoles. Sí, 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 es un rastro espectacular. Por eso Felipe González se despachó a Gusto el otro día en una cadena de televisión. Dice, hombre, de él algo nada, ambición política nada. Porque él sí que ganaba las elecciones. Aquí se conforman con sumar con otros. Aquí lo que hay que hacer es salir a ganar. Y, claro, con esa mediocridad política, con esa falta de ambición, pues al final arrastra al país también, ¿no? Que eso es lo lamentable. Porque, claro, buscando su propio ombligo, destroza toda una nación. Efectivamente, bueno, es que siempre lo decimos, que Sánchez es un autócrata. Es decir, él está adoptando una serie de medidas, está quebrando el Estado de Derecho, que también yo creo que este es un tema importante que tenemos que poner sobre la mesa. Está quebrando todas las instituciones, está quebrantando el monopolio del poder judicial. Y hoy leía una noticia que decía el juez que está instruyendo el caso de Begoña, que estaba recibiendo demasiadas visitas por parte de Fiscalía para conocer las decisiones que iba a tomar el juez instructor en relación al caso de Begoña. Ya sabes aquello, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, pues eso. Muy preocupante. Eso es preocupante. Y el germen que está sembrando Pedro Sánchez, porque al final, pues Pedro Sánchez pasará. Todo esto empezó con Zapatero, el Partido Popular no hizo nada. Y ahora, pues Sánchez lo está agravando todavía más, si cabe. Y esto al final está repercutiendo a los españoles. Va a repercutir en nuestros hijos el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos con estas políticas del todo ideológicas. Ahora que vienen las elecciones europeas, creo que es importante que conozcamos de dónde vienen todas estas normas que se aplican al final. Pues la tasa de basuras que vamos a tener que pagar todos los vecinos. Esto todo viene de Europa, donde el Partido Popular y el Partido Socialista han votado estas cuestiones. O la zona de bajas emisiones, que nos impide circular con un coche que no sea eléctrico. Todas estas cuestiones que yo creo que al final están llevando a una deriva de restricción de libertades y de imposiciones ideológicas que está aplicando. Esta decisión de Sánchez ha sido seguida por Irlanda y Noruega. ¿Es posible que también le sigan Bruselas y Luxemburgo? Pero lo que es seguro es que rompe el consenso europeo. Es un desastre. Primero, porque es que ni siquiera han tenido la decencia en un último... Estos países, yo no lo digo ya solo a nuestro presidente, sino también estos países. De haber dicho, bueno, vamos a ver, haber establecido una condición mínima. Ya que es un reconocimiento en realidad más testimonial por ahora que práctico. De haber dicho, bueno, podemos reconocer, pero liberar a los rehenes que tenéis. Es decir, nos vamos a reconocer hasta que devolváis a esos civiles. Claro. A esas mujeres violadas, golpeadas. Es que no quiero ni imaginar lo que estarán pasando. Y que no haya ni la decencia en estos gobiernos que hablan de derechos humanos. Y es que me pongo, me empiezo a enfadar. No han dicho absolutamente nada. Ni han abierto la boca. Es que es lamentable. Entonces, es decir, es de una bajeza. Es decir, que no hay nada que hablar de reconocimiento del Estado de Palestina hasta que ustedes, como decir, genocidio. ¿Qué genocidio? Ustedes saben lo que es de verdad un genocidio. Bueno, hay una respuesta por parte de Israel que quizás es exagerada también. Que creo que también hay que ponerlo en valor. Pero, hombre, no condenar con contundencia los actos de terrorismo y no pedir la liberación inmediata de los que están siendo secuestrados es inaceptable. Bueno, tenemos con nosotros a Juan Carlos Nieto, experto en política internacional. Señor Nieto, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, de momento lo que sabemos es que Israel ha llamado a consultas a su embajador en España después del anuncio y que también algunos diputados israelíes ya han anunciado que se plantean reconocer la independencia de Cataluña y País Vasco. ¿Sabes, Tolmelón? Era previsible, ¿no? Porque si los amigos de tus amigos son tus amigos, los enemigos de tus enemigos, pues son tus enemigos. Bueno, puede que se quede solamente en una pose, ¿no? Porque realmente la situación en términos de Estado y de relaciones internacionales tampoco va a cambiar mucho en medio de la guerra. Pero claro, lo que te he dicho, vamos haciendo amigos en este momento. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de un postureo, ¿no? O sea, que esto va a tener trascendencia cero. Casi cero. Es decir, la prohibición a un consulado de mantener relaciones con alguien en un territorio como el de Jerusalén, que según Naciones Unidas no debería estar como está, pues no tiene muchas consecuencias. Es decir, es una pataleta. Pero en medio de una guerra como la que estamos en este momento y teniendo en cuenta las repercusiones que pueden tener los cuantos diputados diciendo algo que tampoco el gobierno tiene por qué reconocer, pues entonces el resultado es todo. Lo dejamos así. Bueno, se ha incorporado también a nuestra mesa de análisis Gabriel Cortina, experto en seguridad y análisis. Señor Cortina, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos hablando sobre esa decisión inquietante que el gobierno español tomará este próximo martes. Y hay algunos detalles en donde creo que casi nadie ha reparado y es qué va a pasar con la base española, la base militar de Miguel C. Cervantes donde se encuentran en el Líbano, muy cerca de Israel, 1.100 militares españoles. ¿Cuál va a ser el futuro? Perdona, se ha cortado. ¿Me podías repetir la pregunta? Sí, le preguntaba sobre la base militar Miguel de Cervantes donde se encuentran 1.100 españoles muy cerca de Israel. ¿Cuál va a ser la consecuencia después del reconocimiento del Estado de Palestina? Claro, vamos a ver, esto es un tema muy delicado. España participa con más de 1.100 miembros de sus fuerzas armadas en la misión de la ONU, que se llama UNIFIN, o FINUL, y está en un terreno súper, súper, extremadamente sensible, que es el territorio de Hezbollah. Está al sur del Líbano, norte de Israel y frontera con Siria. Es decir, en un epicentro muy, muy sensible. Esto, bueno, es curioso que la opinión pública española no lo haya puesto de manifiesto, porque es un asunto que nos afecta. Y, bueno, pues es un terreno muy delicado. Es una base que está aislada, porque la distancia, vamos, el tiempo que se tarda en ir hasta Beirut son unas dos horas, siempre si el tráfico lo permite y en unas condiciones normales. Pero, señor Cortina, discúlpeme, las tropas españolas están en riesgo. ¿Va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con los militares españoles en Irak después de que Zapatero ha anunciado la retirada de tropas? Como empieza el conflicto en la franja de Hezbollah, en el norte, las tropas españolas tienen un riesgo serio. Sí, por supuesto. Y aparte están haciendo los procesos de, bueno, la misión que tienen, que es, bueno, pues de hacer vigilancia, seguridad. La única forma de hacerlo es saliendo de la base. Y una vez que sales de la base, el entorno es muy, muy inestable. Entonces, ahí la diplomacia española va a tener que jugar una baza muy delicada. Y, de luego, la diplomacia española no pasa por su mejor momento. Señor Nito, Exteriores de Israel ya ha decidido cortar la relación en los consulados. Si España reconoce el Estado de Palestina, no podrá usarse los consulados para hacer labores con los palestinos. Lo ha dicho a través de Twitter, en una imagen que tenemos, a ver si la podemos ver. Pero eso es un comienzo, quizás un prólogo, de una muy mala relación entre España e Israel. Me temo, ¿no? Desde el momento en que se reconozca el Estado palestino, sea lo que sea el Estado palestino, con el territorio que sea, las relaciones entre Israel y España van a empeorar. Ellos nos van a acusar de antisemitas. Van a decir, y yo creo que con cierta razón, aunque este no es el momento, porque significa apoyar a uno de los contendientes en vez de intentar bajar la tensión. Esto incrementa y envalentona, no ya a la Autoridad Nacional palestina, que es la última beneficiaria, sino también a Hamas, en la situación pérdica en que se encuentra. Y nuestras relaciones van a ser... También hay que pensar que prácticamente todo el mundo reconoce el Estado palestino, excepto una parte de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿no? Y Japón. Y que, pues, también somos uno más. Es decir, no es el primer Estado que reconoce Palestina. Tampoco es una cosa que les preocupe mucho por el resto de la Unión. Porque está solo Irlanda, que no es precisamente el país de más peso de la Unión, y Noruega, que está afuera. Es decir, si quieren lo tomarán como algo nectótico, y si no, pues nos lo harán pagar en la medida de lo posible. Porque los israelíes y sus contrapartes en estos casos practican una cultura que no tiene mucho que ver con la occidental cristiana del perdón. Entonces, esto de perdonarnos a nosotros, yo creo que tampoco lo van a ejercer mucho. Sí. Bueno, eso de no entender el perdón no lo entienden ni los judíos, ni tampoco los musulmanes. Eso probablemente explica que el conflicto esté absolutamente enconado. Pero no sé si... Exactamente. La razón de todo esto es antropológica. No es ni política y ni siquiera cultural. Hay una antropología religiosa detrás de esto. O sea, uno pasa de matar a 20 cuando le matan a uno en la tribu, al talión, que ya es un avance, porque es uno por uno, ojo por ojo y diente por diente, y después llega el cristianismo, que es un salto a otra dimensión. Porque cuando te atacan, tienes que poner la otra mejilla. Y claro, tú imagínate a un israelí o a un musulmán tipo yihadista pensando en poner la otra mejilla. Eso no existe. Nieto, por lo que ha contado, me da la sensación de que considera que este es un gesto, un mero postureo, con vistas a las elecciones europeas, pero que no va a tener una especial trascendencia. ¿Es así? Yo creo que para el gobierno español es más un asunto que tiene que ver con las elecciones, con el momento, con devorar un poco a lo que está a su izquierda, con tomar la bandera que ha dejado puesta en un rincón durante 10 años, que con lo que tiene que ver realmente esto, si se hubiera tomado la decisión en otro momento, no bélico, en otro momento, no electoral y de otra forma. Entonces, los israelíes creo que tendrán la oportunidad de tomarse esto bien o mal, según les parece. Señor Cortina, parece que hay cierta preocupación en ambientes de defensa, en concreto en el CNI, porque Israel podría apagar la luz, es decir, dejarnos ciegos y no compartir información con los servicios secretos españoles. ¿Estamos un poco a oscuras hoy más que ayer? Bueno, este es un tema de tú me das, yo te doy. Hay dos ministros que están muy en silencio, en el caso del gabinete de gobierno español, que es el ministro de interior y el ministro de defensa. Habría que ver por qué, ¿no? Hay capacidades de nuestros satélites que tienen tecnología que son de Israel. Es decir, cuando ya nos movemos en un plano de un desarrollo, una innovación tecnológica que necesitamos, ahí nos encontramos pues con el socio, partner de Israel. Que no olvidemos que en estos asuntos hay una relación de colaboración estrecha y es un mutuo interés. Y lo mismo ocurre con el ámbito de la inteligencia. Tú me das, yo te doy. Y es una colaboración mutua porque afecta a intereses comunes y amenazas comunes. A partir de ahí, cada uno juega sus cartas. Y bueno, a mí también, bueno, en ese aspecto me gustaría matizar a un tema que se ha dicho y es el siguiente. Yo pongo sobre la mesa dos datos, ¿no? Lo digo también para que entendamos en el que hace todo esto, ¿no? Mirad, Noruega está a más de 4.500 kilómetros de Israel. Irlanda está a más de 5.000 kilómetros de Israel. Pero lo que ocurre con Hamás e Israel es saltar una valla. Entonces, el día que a nosotros nos tiren 9.000 cohetes, pues podemos comprender un poquito lo que significa también el derecho a la legítima defensa, ¿no? Es curioso que vemos, desgraciadamente, es así, población civil, pues afectada por estos ataques. Pero a mí me gusta también ver cuántos militantes de Hamás han sido abatidos. Parece que no hay fotos de militantes de Hamás. ¿O qué pasa, no? Entonces, yo creo que en estos temas requieren un poquito más de comprensión de lo que es una operación militar y una operación de seguridad. Que esto no es una colaboración de ONGs, ni es, estamos hablando, pues, de, bueno, pues, de una operación diplomática, ¿no? Es decir, insisto, ¿no? Cuando te tiran 9.000 cohetes, las cosas cambian. Y jugamos, o sea, allí están jugando en una división que nosotros no comprendemos. No comprendemos. Sobre todo que estamos hablando de un entorno de guerra. Y en ese aspecto creo que… Estamos hablando de un entorno de guerra. Es que es así. O sea, vamos a ver. Tú reconoces el estado de Palestina. ¿Y qué? ¿Y qué? Pensemos en Hamás, ¿no? O sea, al final quien se va a sentar en la mesa es quien tiene el uso de la fuerza. Claro. Quien tiene el poder político. Y en la mesa se van a sentar unos señores que tienen aquí el cartelito de Hamás. Y delante tienen a Israel. Entonces, esa, insisto, no es lo mismo convivir con una amenaza a 4.500 kilómetros o a 5.000 kilómetros de distancia y varios océanos, con pares entre medias, que cuando te divide una valla. Claro. Entonces, a veces la narrativa diplomática pues está muy bien, se organizan debates muy interesantes, conferencias, reuniones, puntos de vista, publicaciones, pero al final, al final, delante tienes un… una milicia armada. Al final hay que gestionar la realidad. Y es un aniversario for me. Sí, al final hay que gestionar la realidad y la realidad, desgraciadamente, es que lo que hay en Palestina, quien manda en Palestina, es un grupo terrorista llamado Hamás. Y que, por lo tanto, el reconocimiento del Estado palestino hoy, cuando no hay otra cosa más que un grupo terrorista, es darle un besito a un grupo terrorista. Que, por cierto, es lo que ha denunciado Ayuso y enseguida vamos a analizar. En fin, Juan Carlos Nieto, Gabriel Cortina, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches. Bueno, Sánchez, el pasado viernes, comparecía en un encuentro con diferentes personalidades y hablaba de lo orgulloso que se sentiría en el futuro de haber estado en el lugar adecuado de la historia. Vean. Cuando acabe la guerra y la gente sea consciente de lo que ha sucedido en Gaza, nos daremos cuenta de que hemos sido testigos de uno de los momentos más oscuros del siglo XXI. Eso va a pasar. Y yo quiero que los españoles y españolas, cuando pase eso, cuando ocurra eso, tengan, en fin, el orgullo de ver que su gobierno y su país defendió y estuvo del lado correcto de la historia en Ucrania y en Palestina. Bueno, tenemos un presidente que no solamente es un profeta, sino que además es un poeta. Solamente le faltaba contar nubes como hacía el presidente Zapatero. Pero, en fin, para estar en el lugar correcto de la historia hay que condenar al terrorismo, digo yo, ¿no? Es una pregunta retórica, ¿no? Es un orate. Este personaje, sinceramente, es el presidente de mi país, pero dicho, no puedo decir respetuosamente, es un sinvergüenza. Es un cínico sinvergüenza. En el lado correcto de la historia. En el lado correcto de la historia, él nos va a colocar. Este personaje. Este no sabe ni lo que es la historia ni como ha explicado uno de los invitados acertadamente lo que es estar compartiendo una línea divisoria con gente que lo único que quiere es no ya matarte, es terminarte. Sí, sí, que es tu desaparición del río del mar. Entonces, el lado correcto de la historia, yo no sé si existe un lado absolutamente correcto. La guerra es la guerra. A nadie le gusta la guerra como no nos gusta la muerte, como no nos gustan las enfermedades, como no nos gusta envejecer, como no nos gustan demasiadas calamidades. Pero, esto es una guerra. Y no ha surgido porque Israel haya decidido unilateralmente invadir a unos pobres lugareños. No, no. Llevan soportando ataques indiscriminados. Además, hay que recordar que el ataque de los que representan ese Estado palestino jamás no fue contra objetivos militares israelíes. Fue de forma... Población civil en una fiesta. Deliberadamente a personas civiles, niños, niñas, chavales, viejecitos, lo que sea, menos. Se toparon con un cuartel que había ahí por casualidad y aprovecharon que los peguen por sorpresa y tal. Pero las víctimas fueron directamente con intención simplemente por ser judíos.